¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios mío bendito bebe! ¡Ese bailecito me espelucó! Hola, buenas noches. Buenas noches. A todas esas mujeres que me están mirando con deseo y pasión y piensan que soy un sueño inalcanzable, tranquilas. Puedo salir con alguna de ustedes, porque el negro sale con todo. Hago parte de una agencia secreta... ¿Qué fue? Hago parte de una agencia secreta llamada Hombre de Negro, de acá de Colombia. Nuestra sucursal más grande aquí en Colombia queda en Quibdó, Chocó. Sí. Y una vez llegué... Espérenme, quito las gafas que estoy viendo como negro. Una vez llegué a una de nuestras reuniones y estaban todos nuestros agentes secretos ahí y había como una nave espacial en el medio y había uno de nuestros compañeros ya ahí metido y yo llegué y dije... ¡Ay, yo también me quiero subir! ¡Yo también me quiero subir a la aeronave! Y me dijo, Lucumí, cálmese que esto es un velorio y estamos todos de luto. Sí. En serio, nosotros los agentes nos hemos especializado por proteger el planeta, por proteger el universo. Uno de nuestros agentes mantiene viendo el planeta Marte, otro mantiene viendo Mercurio, yo mantengo viendo Venus. No, pero... Pero no el canal, no, 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 no. Yo, por ejemplo, soy muy amante a los planetas y también soy devoto a los ovnis. Yo soy devoto al omnipotente del niño Jesús del 20 de julio. Sí, pero yo antes de ser un agente, tuve que pasar un text. Y ese text me lo hizo el agente Willington Chayanne Smith. Y él llegó y me preguntó, ¡No, hombre! Yo le dije, Lucumí. Y él me dijo, ¿Has tenido experiencia con seres de otro planeta? Yo le dije, sí, señor. Una vez tuve una novia y me dijo, ¿De qué planeta era? Yo le dije, del planeta de los simios. Era fea. Era fea. Demasiado fea. Sí, pero nosotros los agentes, por ejemplo, yo antes de ser agente pensaba que no existían los extraterrestres, pero sí existen. Lo que pasa es que los extraterrestres no salen a la calle. ¿Ustedes saben por qué los extraterrestres no salen a las calles? ¿Por qué pasas en Transmilenio tan muy costoso? Sí, yo he puesto en práctica todos mis entrenamientos. Una vez estaba con mi hijo, el Brapi Leonardo Urrutia Nazarí. Y él me dijo, ¡Papá, lluvia de meteoritos! ¡Lluvia de meteoritos! Yo le dije, tranquilo, hijo. Voy a poner en práctica mi entrenamiento especial. Y él me dijo, ¿Qué va a hacer? Yo le dije, entra en la ropa porque de pronto tu mamá se... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!